A tres años del sensible fallecimiento de la actriz Edith González, su viudo Lorenzo Lazo, compartió cómo ha salido adelante después de esta fuerte pérdida. Además, ¿sigue en contacto con la hija de Edith y de Santiago Krill Constanza? A poco más de tres años del sensible fallecimiento de Edith González, su viudo Lorenzo Lazo, comparte cómo ha enfrentado el duelo por la pérdida de la actriz. Han sido tres años de recomposición personal, han sido tres años de cariño y de recuerdos y de muchas satisfacciones de la gente que a lo largo de este periodo mantiene vivo su recuerdo. Da mucho gusto ver que sigan pasando sus telenovelas, que siga habiendo en distintas partes del mundo, su club de fans sigue activo, pues es un modelo de satisfacción. Y yo creo que también cada minuto al aire es un minuto de homenaje a su trabajo artístico que dedicó su vida para ello. Pues cada quien digiere de manera distinta sus penas, ¿no? Yo tengo una persona muy crítica todas las mañanas frente al espejo y este es el motor que nos echa a andar todos los días. Es una relación de a de veras, una relación profunda, una relación muy comprometida y que el tiempo que duró fue como completa, ¿no? ¿Y sigue teniendo contacto con Constanza, con el señor Santiago Krill quizá? Somos familia, fuimos familia y vamos a seguir siendo familia. ¿Cómo ha visto a Constanza? La vimos la última vez, el 8 de marzo, en esta marcha, manifestando precisamente su pensar respecto al empoderamiento femenino. ¿Usted plática con ella? ¿Cómo la ha visto? Como ustedes saben, yo no hago comentarios de menores de edad y mientras este sea el caso, pues me voy a reservar la respuesta. Nueve meses después de la partida de Edith, en marzo del 2020 se confirmó el noviazgo del economista con Lourdes Peláez, una relación que ha llegado a su fin. Pues una oportunidad que inició y que concluyó y que tuvo muchas satisfacciones. Mientras se aterrizan los detalles de la fundación que el hermano de Edith González y Constanza Krill quieren formar en memoria de la actriz, Lorenzo desconoce los planes de la familia para preservar el legado artístico de González. La familia es la que tiene los derechos, así que ellos decidirán. El hermano Edith y su descendiente tienen los derechos, tienen su testamento, son totalmente ajenos, soy yo, a esas decisiones, pero yo veré siempre con mucha satisfacción que se reconozca la calidad artística, el valor humano, el ejemplo de madre que fue y en mi experiencia, pues la gran esposa con la que compartí 10 años. ¿Alguna vez me preguntaron al inicio de la relación con Edith que si por mis actividades económicas iba a ser productor de sus obras? Lo que contesté entonces que no publicaron se lo contesto ahora. En esa relación yo no estaba contratado como productor, sino como reproductor. Fíjate que este señor Lorenzo Lazo, lo primero que tengo que decir es que es un señor. Sí, es un caballero, que es un cuate que estuvo con la güera hasta el último día de su vida, que fue un apoyo emocional para Edith, para la mamá de Edith, para el hermano de Edith, para Constanza, que fue la mano que sostuvo en los peores momentos del cáncer a la güera y que es un señor. Sí, merece rehacer su vida, estar feliz y qué bueno que vaya a ser abuelo por partida doble, ¿no? Y que, como bien dices, qué calidad el señor cuando se le pregunta por la familia de Edith González y él dice, fuimos familia, somos familia y seremos, porque la relación no se acaba aquí nada más. De acuerdo, de acuerdo. Pues creo que muy inteligente, señor. De acuerdo.